Hola que tal chicos, bienvenidos a este pequeño vídeo reacción, esto nunca lo había hecho antes así que no sé cómo va a quedar, pero bueno yo creo que la ocasión lo merecía y es que hoy día 15, a pesar de que salía supuestamente el día 21, ya se ha filtrado en plataformas digitales la nueva canción de Freddie Mercury la versión esta distinta que han encontrado Dave Clark de Time, que se llama Time Ways for No One y bueno pues voy a reaccionar, no la he escuchado, no tengo ni idea acabo de ver la información de que estaba ya disponible en Spotify, así es que pues vamos a ver qué tal esta nueva canción, que os digo entre comillas lo de nuevo, vamos a ver podemos decir que es una demo de Time aunque esa voz me suena a la original el piano sigue distinto, supuestamente tratado por Freddie aunque en la original estaba tocada por Mike Moran de momento es igual al Time original, vamos es una demo, que la han hecho singer la voz es igual bueno, una pequeña diferencia hay como especial tú no necesitas observar tú quieres decirme qué yaself lo me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, no esperaba nada nuevo completamente, ya se dijo que iba a ser una versión del Time original, de hecho para mí la voz en los primeros minutos, minuto y medio, me ha sonado igual que la canción original. Lo que sí es que el piano está, como digo, interpretado por Freddy, supuestamente, en la original, la que salió en el single y después en el álbum del musical, sí que lo tocaba Mike Moran, pero aquí parece que lo tocó él, que fue una demo que hizo él, y posiblemente, no lo sé, pero vamos, posiblemente a lo mejor cogieron la voz de la demo. La segunda parte, que es cuando ya en la canción original empiezan los coros por ahí y por allá, sí es verdad que es bastante ya más distinta, ya se escucha solo la voz de Freddy, entonces a lo mejor pues con los coros en la original no se nota esa voz, o posiblemente esa parte sí que fue un poco más distinta, después la regrabó ya para la canción final. Se me ha puesto la piel de gallina, obviamente, escuchar a Freddy pues siempre es increíble. Aquí, por lo que veo, está publicado por Dave Clark, pero bajo la licencia de Universal, y ya os digo, ha aparecido hoy ya en plataformas digitales, por lo menos en Spotify está. No sé si es que el día 21 ya harán el anuncio con el vídeo ese que supuestamente van a subir y demás, pero vamos, que ya lo podéis escuchar, yo ya os digo, lo acabo de escuchar aquí en el Spotify, y nada, pues sinceramente bajo mi opinión, esto debería haber salido en el solo collection, y ya está. O sea, es una demo muy chula, está muy bien, la verdad que está increíble escuchar a Freddy con solo un piano y él solo, pero vamos, esto sacarlo como single aparte y demás, a estas alturas, pues básicamente ha sido Bohemian Rhapsody el culpable. Pero vamos, la película me refiero, si hubiese salido esto en el... en el Rarity S3, por ejemplo, del solo collection, hubiese encajado mucho mejor, la verdad. Pero bueno, nada, algo nuevo, algo seminuevo, esto yo, de hecho, cuando me lo ponga en mi MP3 lo voy a poner en la carpeta de Time, que tengo una carpeta de Time con todas las versiones de Image Defense, de Time y demás, pues lo pondré ahí y ya está, porque no deja de ser eso. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si no habéis escuchado el tema, pues ir corriendo al Spotify que está, no sé si estará en Amazon también, imagino que sí, no lo sé. Y nada, pues a ver qué es lo próximo. Bueno, hasta la próxima.